Hola amigos de YouTube, soy Sorman Estamos en un nuevo video de Sorman Bueno, un video muy pequeño y especial Posiblemente sea mi video favorito Hago esto como gesto de que vamos a jugar a un juego de terror Muy terrorífico Relacionado con la televisión Gente, os presento TV Night Un videojuego maravilloso que nos hemos encontrado En una página extraña y misteriosa Que posiblemente nos asesine un espíritu mientras estemos jugando A lo mejor no, pero más probable que sí Estáis listos para ver qué nos encontramos Vamos ya Aquí estamos, play y stop Vamos a darle a play ¿No se escucha? Medianoche, mamá y papá se fueron a dormir Tiempo de ver la televisión ¡Qué listo! No suena por alguna razón extraña Vale, estaba comprobando el audio Y sonido tiene Tiene el ordenador No entiendo por qué no suena O a lo mejor El juego es mudo Ah, ahora sí suena Vale, no suenan los pasos En un videojuego de terror es muy importante Poner pasitos, aunque sea Muy levemente Para darle un toque así más terrorífico Pero bueno No quiero despertar a mis padres Bueno También he de decir que Que me da mucha seguridad Que mis padres estén en casa No es lo mismo estar solo en casa Que tener a tus papás Ellos dejaron la televisión encendida Voy a ponerle más volume Vale, ahora lo escucho todo muy alto Pero es que a ver si iban a haber puesto El juego bajito Para que de repente suene un screamer Y nos vuelva completamente locos Quiero ver los dibujos Vale Detrás de la televisión Hay un Estos son los dibujitos Vamos a ver ¡Uy! ¿Qué tipo de dibujos son estos, tío? ¿Cómo que qué tipo de dibujos son estos? Un momento ¿Encuentra mis cintas? Hay otra cinta en el garaje Vale, pues vamos a ir al garaje No, pero mi madre No sé por qué me ha puesto un juego O sea, habrá descubierto Que suelo hacer esto Que suelo meterme Es un perro Pero es muy extraño Esto me está dando mal rollete Este es el garaje Bien Ahí está Necesito coger ese flashlight Esa linterna Aquí Vale Muy importante una linterna Para poder ver ¿Eso se cierra solo? No, no Vale Calma, ¿eh? Mucha calma Porque esto se está poniendo raro Yo simplemente quería ir a ver dibujos Creía que era un juego Que trataba de ir a ver dibujos Estoy escuchando cosas muy raras Buen trabajo Muchas gracias, mamá Ah, aquí hay más cintas Pues vaya a Jinkana Me ha preparado a mi mamá Dale No puedo abrirlo Y algo de comer No, no tiene hambre ¿Qué ha pasado? Ha sonado como una pelota cayéndose, ¿no? Esto es muy raro Gente, no No entiendo bien Lo que está ocurriendo En esta casa ¿Dónde está? Aquí ¿Ese es el estéreo De mi habitación? ¿Se ha encendido? ¿Tengo que subir O tengo que poner esto? No tengas miedo, vale Me quedo más tranquilo ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? No, no quiero seguir ¿Qué sabes? ¿Qué está pasando aquí? Quiero que esto pare, gente Quiero que esto pare ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Ahí hay algo Se está bien No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El dibujo El dibujo ¿Qué está pasando? Te decía, el cuarto de baño de los padres no es este, ¿no? No es este cuarto de baño, ¿verdad? ¿O sí? Estoy escuchando una respiración un tanto extraña. Aquí sigue habiendo un ser. ¿Y mis padres? ¿Dónde están mis padres? Mis padres tendrán que estar aquí. No quiero entrar, gente. ¿Qué hago? ¿Entro o no entro? No quiero entrar. No quiero... ¡Tengo que entrar! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! Oye, está guay, eh. Está guay. Está bastante, bastante entretenido. Ha tenido cosas un poco raras, como la parte de la mirilla, que es cualquier cosa, pero me han entretenido mucho. Y los efectos, tanto sonoros como visuales, están muy, pero que muy chulos. Por cierto, he visto... me ha parecido ver que los... que los creadores pueden ser hispanos o españoles o algo así. Vale, he estado mirando y no hay suficiente información, no ha puesto sus redes sociales ni nada por el estilo del creador. Solamente está su página y habla en inglés, así que no lo sé. Pero tenía... tenía a todos los creadores, todos los que habían participado en este... en este mini proyecto. La verdad que está bastante interesante. Parecían nombres españoles, ¿no? No sé. Por lo menos los apellidos. Entonces... muy interesante, gente. Bueno, sobre todo porque tenían dos apellidos. Eso es... muy hispano en general, ¿no? En fin, gente. Espero que os haya gustado. Muy, pero que muy chulo la experiencia. Me lo he pasado bien. Eso es muy importante. Y nada. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Después de The Ring, creía que nunca jamás iba a volver a ver una tele. Me curé. Y ahora parece ser que después de este juego ya se acabó. No volveré a ver una tele en mi vida. Por lo menos con VHS. Bueno, tampoco me voy a perder nada, ¿no? Nos vemos en el siguiente. Un saludo, un guiño y hasta el próximo vídeo. Adiós.